Juanma gananay Juanma gananay Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número, cámbiate Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número, cámbiate Que Dios te bendiga, manita Por eso, rueta, que rueta, que rueta, que rueta Por eso, rueta, que rueta, que rueta Por eso, rueta, que rueta, que rueta No vengas joder, que ahora estoy bebiendo rosé Soy mala, me llamo pa' partir el rey, mi bebé Y yo que te olvidé y me tiré como a tres A tus amigas también y eso que son como diez Moreno, tú ya no me escribas Que tengo el ron en la mano y la juca premia Me fui pa' el centro domingo a partir tarima Y me contaron tus amigas que tú estás jodida Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más Me estás comentando que te estás llevando ¿Quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca Vas yo pa' el carajo Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Chingala Tanto que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Que Dios te bendiga, manita Por eso rueda y ponte la fila Antes yo te quería y ahora tequila Si tienes cuarto te amas Ni si no te olvides Por eso rueda y ponte la fila Antes yo te quería y ahora tequila Si tienes cuarto te amas Ni si no te olvides Al final de la jornada Chingala de este lado D1 produciendo El productor de oro Baby N.C. Juanma la nana S.V. Pedrito Me lo dime chimbala Los flacos con los flacos Aparataje Aparataje No venga a comer Que Dios te senté Por tu mala fe Aparataje NoES Aparataje Noes Engrío Gracias.